Entramos en la recta final del programa y siempre les digo a todos ustedes que este programa está abierto para cualquier colectivo, cualquier persona, cualquier partido político, para todo el mundo. Este programa es de ustedes, que son los verdaderos protagonistas, son nuestros mejores reporteros. Y precisamente por ello recibíamos una llamada telefónica de un grupo de personas, una asociación, una entidad, en defensa de los atropellos que se cometen contra los animales, desde las corridas de toros, las peleas de gallos, pasando por otras atrocidades. Y esta mañana hablábamos con ellos en la puerta de la Plaza de Toros de Benidorm, justo en el Parque de la Higüera. Con ellos ha estado nuestro compañero Rodrigo Quesada. Gracias Pepe. Sí, aquí estamos en la Plaza de Toros, muy bien acompañados, con cuatro grandes personas, concretamente con Jesús, Ramón, Ana y Yolanda, que hoy nos van a exponer con claridad a qué se dedican en esta gran labor. Así que vamos a empezar con Jesús. ¿Quiénes sois realmente, Jesús? Bueno, somos un colectivo de animalistas activistas de toda la provincia de Alicante, que luchamos contra el maltrato animal en general, contra la tauromaquia, o sea, las corridas de toros, el toro de la vega, el toro embolado, que como todo el mundo sabe, pues sufre un maltrato ilimitado, solamente por diversión de los seres humanos. Luchamos principalmente también contra el uso de las pieles, en vestido, en calzado, en bolsos, contra los circos con animales, que no todo el mundo sabe que para que los animales hagan los números circenses, pues se les dan latigazos, corrientes eléctricas a veces, se les mantiene esclavizados en jaulas de apenas cuatro metros cuadrados, y bueno, estamos unidos para luchar contra el maltrato en general. Hemos hecho concentraciones contra la caza los últimos años en Alicante, contra el uso de las pieles también, en Alicante. En Benidorm hicimos una concentración aquí enfrente, en frente de la plaza el día 3 de abril, que estuvimos unas 150 personas. Hicimos otra concentración en la plaza de la estrella de Benidorm, para recoger firmas, para que Benidorm sea declarado municipio sin maltrato animal, en Altea, el día 17 de mayo, para que se construya una protectora en lugar de una perrera. Estamos haciendo una campaña y recogiendo firmas. Y estamos también haciendo una campaña para que Alicante se declare libre de espectáculos taurinos. Estamos recogiendo firmas por toda la provincia. Pues fíjate, Pepe, un gran trabajo que están llevando a cabo. Como dice Jesús, Ramón, habéis hecho infinidad de cosas, pero por ejemplo, en tu caso, ¿por qué das el paso a luchar por esa defensa de los animales? Porque veo que cualquier animal, como una persona, tiene derecho a la vida. Y también que lo que hacen con los animales es muy injusto. Es como, por ejemplo, los colores de toros y a un toro le clavan un pincho, como si a un perro o a una persona le clavaran un pincho. La gente no sabe, está ciega, del dolor que siente ese animal, porque siente como cualquier ser vivo. Ahí nos ven, Ramón, esa explicación sobre por qué se ha unido a esta gran agrupación. Ana, a mí me gustaría preguntarte, aparte de todo el trabajo que estáis llevando a cabo, a mí me gustaría saber cuál es la aceptación, por ejemplo, del pueblo de Benidoro, el pueblo de Alicante, ¿cómo os reciben? ¿Cuál es el mensaje que os trasladan? Lo acabamos de ver ahora mismo, con la persona que ha pasado. Y, por ejemplo, estuvimos aquí, nos estuvieron escupiendo y todo eso. Y que la gente no quiere ver las cosas porque no les interesa. O sea, es que no les interesa. Y a mí me gustaría saber de primera mano qué habéis conseguido y cuáles son los objetivos que os tenéis planteados de cara al futuro, Yolanda. Bueno, hemos conseguido que Mallorca se ha declarado antitaurina. Hay unos 30 municipios que ya son antitaurinos. Y nuestro objetivo es erradicar las corridas de toros y todo tipo de maltrato animal. Caza, pesca, pieles, circos, delfinarios, todo tipo de maltrato animal, porque la gente no está concienciada y la verdad es que se les trata muy mal a los animales. Se les tortura y ellos sienten igual que nosotros. Dolor, miedo, enfermedades, todo. En el caso de los toros es horrible todo lo que les hacen, no solo la tortura que hacen en la plaza de toros, sino la tortura previa. Todo lo que les hacen, los drogan, les untan vaselina en los ojos, les tapan con turundas de algodón los hocicos para que no respiren bien. Es horroroso. Les pegan, les tiran sacos de arena. Horrible, horrible. En el comercio de las pieles, horroroso también. Querías tratar tú personalmente, y es que es el tema de las perreas, un asunto muy delicado. Sobre este tema, ¿qué querías destacar, Ana? Que en vez de perra, se hiciera protectora. Porque en las perras cada 20 días matan a los perros. Estén como estén, estén bien, estén mal, a los 20 días los matan. Y a saber cómo los cuidan y si los cuidan. Y hay que conseguir protectoras, albergues, para animales y... ¿Esta plataforma por erradicar las perreras y conseguir esas protectoras, por ejemplo, aquí en Benidori Comarca? En Benidori, en Artea y en muchos sitios más. Porque es que la protectora es... no es lo mismo que una perra. La perra entra en perra, está muy bien y a los 20 días lo sacrifica. Volvemos ahora con Jesús, porque concretamente, como gran activista y gran luchador de esa defensa de los animales, Jesús, se ha enfrentado a infinidad de diversidades y has tenido grandes obstáculos. Por ejemplo, nos comentabas uno fuera de cámara, ¿verdad, Jesús? Bueno, sí. Normalmente, no digo que todos en general, pero muchos taurinos suelen ser violentos con nosotros. Muchas veces, si no fuera por la policía, pues, no sé, nos hubieran linchado. Siempre sufrimos insultos, amenazas, agresiones físicas también muchas veces. A mí me dieron una paliza en Algemesí, en Medinaceli también nos dieron puñetazos y luego, bueno, dicen que los violentos somos nosotros. Y bueno, está demostrado por la policía, que son los que lo pueden decir, que no, que es totalmente falso. Hicimos una concentración en Valencia, sacaron en el periódico y en televisión que le habíamos dado una pedrada a una mujer de 62 años. Y bueno, es demostrado que no, que había unos 30 policías y vieron que nosotros siempre actuamos pacíficamente. Y bueno, normalmente ellos esgrimen como argumento que las corridas de toros es una tradición y que hay que mantenerlas por eso. Y bueno, nada justifica el maltrato. Por ejemplo, ahora mismo en el mundo es una tradición, la lapidación por adulterio en Irán, en Afganistán, la mutilación genital femenina es una tradición, la esclavitud hace 200 años en Estados Unidos y que sea una tradición no justifica nada. También dicen que el toro de Lidia se extinguiría si no existieran las corridas de toros. Y bueno, no se extinguiría en primer lugar porque, por ejemplo, el oso panda, los lobos estaban en peligro de extinción y los han llevado a parques nacionales y no se extinguen. Existen santuarios, los llamamos los animalistas, que son como refugios para animales, donde van voluntarios animalistas, dan dinero y a los animales en peligro de extinción, abandonados o maltratados los llevan ahí y no se extinguiría ningún animal por eso. Jesús, además de la gran labor que ejercéis a diario, estabais concretamente con una empresa muy ardua, que era la recogida de firmas, y recogisteis una muy especial, ¿cierto Jesús? Sí, el día 10 de mayo hicimos una concentración en la Plaza de la Estrella de Benidorm para recoger firmas para que Benidorm se declare municipio libre de maltrato animal, incluido los circos con animales y la tauromaquia. Y tenía un acto el PSOE y le pedí la firma a Agustín Navarro, el que era alcalde, bueno sigue siendo, y me firmó. Y por lo tanto, bueno, ahora creo que no va a seguir de alcalde, pero le pedimos que sea consecuente, que si nos firmó, que nos apoye cuando presentemos la firma, para que sea municipio libre de maltrato animal, Benidorm. Jesús, para despedirnos de este bloque tan especial, tenéis varias citas preparadas para este mes de junio, ¿verdad? Pues sí, aparte de la campaña de recogida de firmas, para que Alicante sea declarado un municipio sin espectáculos taurinos, que estamos recogiendo firmas todos los días que podemos, y para que cierren la escuela taurina de Alicante para niños a partir de los nueve años, además subvencionada con nuestros impuestos. Mientras el año pasado murieron unos 300 enfermos de hepatitis C porque no les daban medicamentos, les dieron en España entera 629 millones de euros a la tauromaquia. Bueno, pues en la provincia de Alicante, que yo recuerde, vamos a hacer en las puertas de Mundo Mar el día 6 de junio a las 10 de la mañana una protesta contra los acuarios y delfinarios en general. Luego el día 8 de junio a las 6 de la tarde en la puerta de la Plaza de Toros una protesta contra la escuela la taurina municipal de Alicante. Y luego una manifestación antitaurina, no está fija, o sea, no está concretada la fecha, pero la hemos pedido para el día 20 de junio, por la mañana. Pondremos en Facebook. Pues para quien esté interesado en la defensa de los animales y se quiera sumar a esta gran plataforma, ya saben que tienen esas citas que comentaba Jesús. Quería dar dos páginas de Facebook. Una es Animals Feel y la otra Gente Taurina y Contra el Maltrato Animal. Ahí os podéis informar de todo. Bien, gracias Rodrigo, gracias a todos los participantes en esta entrevista y decirles a todos ustedes que hemos llegado al punto final del programa del día de hoy. Un programa de transición entre lo que fue antes de la campaña electoral y las elecciones y lo que pretende ser a partir de ahora un programa fresco, dinámico y donde ustedes serán los protagonistas. Nos vamos con un minuto y medio de música. Al antiguo sonza, como hacíamos al principio en los meses de invierno, recordando con pequeños cortecitos las imágenes, las estampas de todo lo que ha pasado por aquí en el día de hoy. Sean felices. Nos vemos el próximo lunes. 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 El próximo lunes.